Las características que me gustaría destacar de esta modalidad formativa es que sucede en un ambiente virtual que construyen los propios participantes, que está basado en la interacción y en el que todos sumamos algo, todos aportamos algo. En el que el conocimiento no está construido ni definido de por sí, sino que hay una serie de elementos, de disparadores, para conseguir sacar entre todos una ruta que previamente, de modo previsible, se espera que conduzca a una meta concreta, pero que sorpresivamente siempre nos agrada con itinerarios que no estaban del todo previstos y que sin embargo proporcionan siempre riqueza. Es decir, es el aprendizaje a partir de determinadas serendipias, determinadas ocasiones inesperadas, no previstas, que suelen aportar muchísimo. Es decir, es el aprendizaje que nace dentro y entre las personas que están en esa comunidad de aprendizaje y que se consigue construir a partir de las plataformas y las redes sociales. Creo que es la marca MOOC y la marca INTEF también. Si quieres o estás dispuesto, porque es tu profesión y es tu vocación también, enseñar algo tienes que estar predispuesto a aprender. Entonces yo creo que esa sería la marca, ese es el concepto en torno al cual gira todo esto. El desarrollo profesional de un docente es una experiencia inacabada. Hace poco, no sé dónde leí o a quién escuché decir que la educación no es un fin ni es algo que se inicia, sino que es un concepto que está en constante desarrollo. Entonces, claro, atrevernos a decir que ya sabemos todos, todos, todo, en un momento histórico tan agitado, en el que tenemos tan fácil acceso a la información y una avalancha de información, pues para poder filtrar o curar todo ese empantanamiento de datos y de nuevos constructos, conceptos y herramientas para la ola, pues la mejor manera de resolverlos es en comunidad, en grupo, en manada. Yo creo que un concepto de información tan amplio, pues requiere que la comunidad docente estreche el aso, que las salas de profesores no acaben ni empiecen en la puerta de entrada o salida de ese espacio, de ese lugar físico constreñido o limitado, sino que se expanda a través de esa extensión digital que son los cursos, en este caso, del INTEF, ¿no? Es la oportunidad de ampliar salas de profesores y de conseguir no solo un mejor acceso a esa nueva información que constantemente es pertinente para el desarrollo de nuestra actividad dentro de las aulas, sino también para mejorar y ampliar nuestro caudal de contactos profesionales, claro. ¿Cómo se puede contrarrestar el hecho de que estos cursos sean online? Es decir, aquello que aporta lo presencial, ¿cómo consigue o cómo piensas que se puede contrarrestar desde lo digital? Yo nunca he visto que haya una relación contraria o positiva, ¿no? Entre la modalidad presencial y la modalidad en línea. Son complementarias. La experiencia que he podido tener hasta ahora en MOOCs, diseño y participación en MOOCs, es que tampoco estaba previsto. Pero por el propio feedback que nos venía de muchos participantes, los cursos en línea se convertían en cursos paralelos que iban retroalimentando a lo que sucedía en cursos presenciales para los que no estaba previsto que el MOOC en sí fuese a soportar o apoyar, ¿no? Y eso nos demostró una vez más que no se trata de una batalla o de un concepto en el cual algo tenga que sustituir a otra cosa, sino que son dos conceptos, la modalidad presencial y la modalidad virtual o en línea, que pueden ir perfectamente en paralelo retroalimentando seres de forma recíproca, ¿no? ¿Qué te ha aportado personalmente acceder al mundo de la formación en línea y además masiva? ¿Qué tres consejos daría para alguien que se está iniciando en este tipo de experiencias?